Bueno, hoy en el arte de la guitarra, mis queridas y mis queridos alumnos, amigos y amigas, os voy a mandar un tema de chunguito, me muero por ella, ha sido una rumpita embalada. ¡Gracias! 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 Una versión que yo la hago para que sea una rumpita en melodía, con la guitarra, ¿vale? y queda preciosa, una vez que se practica bien y con la partitura por delante queda preciosa. Así que os animo a ella y si os gusta, 672-19-29-22, ¿vale? Venga, un abrazo.